Un segundo. Pues voy a consultar una cosa, a ver. Bueno, pues Marta Riesco lleva varios días un poco que no está llevando muy bien el tema de de su vida personal y privada, haberla hecho pública y creo que está metiendo la pata. Es decir, tú no puedes, tú no puedes entiendo, yo entiendo lo de los que tú te quieras defender, que tú quieras hacer una especie de llamamiento. Oye, lo han hecho Rocío Flores, lo ha hecho Gloria Camila, lo hemos hecho nosotros los youtubers. Oye, no paséis y hasta allá. Eso está muy bien. Pero para tú defenderte, pisar la imagen de otra persona, en este caso de Olga Moreno, ahí creo que metió la pata. Y ya luego ahora que está pidiendo el teléfono a seguidores... Sí, sí, tengo eco. Ahora se soluciona. Un segundito. A ver si se soluciona. ¿Estás aviando el suelo? ¿Se te ha quitado el eco ahora? A ver, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Era otra cosa. Era otra cosa. Pero de todas maneras me voy a poner los auriculares, ¿vale? Venga. Sigue, sigue. Puedes hablar. Ah, vale, vale. Que eso, bueno. No sé si nos estás viendo, Marta, ¿vale? Porque has visto mi mensaje. Creo que has visto mi mensaje. Y bueno, que si quieres entrar en directo, solamente queremos saber, bueno, pues simplemente eso. ¿Por qué has llegado a este punto? Sí, lo has visto, lo has visto. ¿Por qué has llegado a este punto, Marta? ¿Por qué ahora? Porque me refiero, has tenido una época peor que fue en su momento, cuando se dio a conocer que tú eras la pareja de Antonio David y tal. Creo que ese fue tu peor momento, a lo mejor, mediático, estamos hablando. Tu enfrentamiento con Anabel Pantoja en directo. Es decir, has tenido, bueno, cuando dejaste a Antonio David en directo, has tenido enfrentamiento bastante fuerte. Entonces, creo que ahora que estaban las cosas calmadas, que él vuelve a su canal de YouTube, que todo va como rodado, no era el momento de, quizás, de liar la que estás liando, ¿no? De pedirle el teléfono a los haters para hablar con ellos uno a uno. Me parece un poco fuera de lugar. A mí eso me, o sea, me ha hecho gracia, pero porque me ha recordado a Javi en sus buenos momentos de enfrentamiento. Exacto, guapo. Exacto, guapo. Yo creo que el problema con Marta, como bien está diciendo Enrique, ha tenido enfrentamientos a lo largo de este tiempo porque ha habido cosas que no han gustado o que estaba dando la sensación de que quería como demasiado afán de protagonismo y en parte la puedo llegar a entender. Porque al final que te estén constantemente increpando y llamándote la otra, etcétera, etcétera, es complicado. O sea, a tu ego, a tu ego, me da igual que seas hombre que mujer, a tu ego, que te estén comparando constantemente con la expareja de tu pareja, tiene que ser jodido. Y más cuando es una persona como Olga, que es muy querida, que tiene un movimiento detrás, etcétera. Entonces yo entiendo que la posición de Marta no es fácil tampoco, ¿vale? No, sí, sí, eso lo hemos... Yo creo que todos nosotros hemos dejado claro siempre esta postura, ¿no? Sí, claro. El caso es que ahora que más o menos se estaba un poco aceptando la relación. Claro. Se estaba normalizando el verles juntos. Que incluso cuando había gente que les criticaba porque había salido una foto de ellos juntos, haciéndose arrumacos y demás, había gente defendiéndoles y normalizando la situación de una pareja que se quieren en público y que no pasa nada, ¿no? Claro. ¿A qué viene otra vez esta vuelta de tuerca, el volver a querer resurgir esa polémica cuando ya se estaba más o menos consiguiendo una normalidad? Que siempre vas a tener un grupo de haters, de detractores. Llámalos como quieras que te van a criticar. Pepa. Dime. Apaga la tele, chocho. Hola, más flojo. Hola, la tele a la abuela. Anda. Es que ni nadie. ¿Se escucha la tele? ¿Se escucha la tele? ¿Se escucha la tele en el patio? ¿Y ahora? Es que encima estáis viendo Telecinco, Pepa. No, no, perdona, pero mi madre está viendo pasapalabra. Nos va a saltar copyright de Antena 3 y todo. Bueno, gracias. Aprovecho el hueco. Gracias, Lizardo, por el viso. Hombre, Lizardo, ya estás por aquí disparando. Besote, Lizardo. Antes de empezar siempre. A ver, tiene su parte de razón. Aprovecho yo también. Vale, podéis interrumpir cuando queráis. Tiene su parte de razón también, la muchacha. O sea, está todo el tiempo comparándola. En plan, ha dejado a una más fea para irse. Ha dejado a un mujerón más guapa por esta tía que es más fea. Ha dejado a esta que es una señora por esta que es una niña. Y sobre todo cosas feas que ponen también fotos antiguas, que estaba menos agraciada antes de las operaciones y tal. Que yo creo que eso es ventajista. Creo que es feo, ¿no? Bueno, pero igualmente, eso hay incluso aunque... Sí, pero a eso a ella le molesta. Comparar con el físico es absurdo. O sea, ser más o menos guapo no te hace mejor persona, ¿sabes? Por supuesto. Ya, pero de todas formas, vamos a ver, eso ya hacía tiempo que había pasado. Claro. Es que ella ha vuelto sola. Ella se ha rayado y ha dicho... Y yo creo, mira, que los otros días un youtuber que está un poquito, tú sabes, dijo... A veces se han peleado los dos. Puede ser que haya habido un momento de bronquita. Él estaba en Málaga con los niños. No, porque el vídeo que hace anunciando que vuelve es en la terraza de Marta. Ahora, ya el directo hace Málaga. Que van a darse son diez minutos, ¿eh? Claro, ahí está la cuestión. Yo creo que la bronca ha sido por eso. A ver, se comentaba... Sí, se comentaba como que él había bajado a Málaga, había coincidido que había comido con Olga y eso tampoco le había sentado bien a ella. Pero es que es inevitable. O sea, si el mosqueo es por eso, si el mosqueo es por eso, eso es inevitable. Porque ellos van a seguir coincidiendo, van a seguir viéndose porque tienen una niña en común, fuera parte de la niña en común. Eso es algo. O sea, David C. sigue viviendo con Olga. O sea, es que al final, entre ellos, en el momento en el que hay hijos, va a haber contacto. Y ellos han procurado, por lo menos de cara a la galería, han procurado que la relación sea lo más cordial posible por el bien de los hijos. Por lo tanto, tampoco... Alasne, pero también es un poco infantil que Marta brote de esa manera y empieza a pelearse como una niña pequeña con tuitero. Vamos. Yo le veo de esa manera. Yo sí lo veo. O sea, sí. Se ha marcado un Javi Oliveira con los haters en plan, venga, las cosas que decís a veces soy capaz de argumentármela a la cara. Y de hecho ha hecho un reportaje para Telecinco. Cuidado que esto de hoy lo vamos a ver mañana pasado en Telecinco o el lunes. Lo que pasa es que si hubiera gestionado las cosas, mejor no hubiera hecho el ridículo. Porque yo creo que podía haber cogido desde el primer momento no hacer nada en Twitter y hacer las historias de Instagram que hizo. Que ahí ya estaba más calmada. Es lo que siempre digo, ¿no? Se casan más moscas con miel que con vinagre. Entonces, oye, mira, no veo normal que estemos luchando contra esto y contra lo otro. Y ahora estoy todo el tiempo haciendo comentarios despectivos hacia una mujer. Que si soy más fea, que si tengo esta nariz, que si tengo esta actitud, que si soy una payasa. Cuando realmente la chavala durante todo el año no ha hecho nada. O sea, sí que es verdad que cada vez que sale, porque a ver, es que yo no tengo nada en contra de ella. Yo cuando se ha metido con ella en plan hardcore, yo la he defendido cuando le pasó lo de Sárvame. Pero es que cada vez que está en la palestra... Un momentito, un momentito, por favor, Javi. Explica a la señoría que es un hardcore. ¿Lo mismo con Heavy? Eso. Algo así muy fuerte. Algo así muy... Es que tú hablas la señoría hardcore. Muy duro, chicos, muy duro. A ver, el problema de Marta es que por muchos... Y es cierto, cuando ha sido algo que han ido muy a saco a por ella, se le ha defendido. Porque es cierto lo que... O sea, la base es cierta. O sea, si estamos criticando el acoso, tampoco es lógico que gente que está diciendo que... Pobrecita, la familia Flores, que el acoso por aquí, el acoso por allá... Resulta que esa misma gente luego esté dando la traya que ha dado a Marta. Ojo, ella tampoco ha ayudado ni lo más mínimo yendo de compadreo precisamente con gente que les estaba acosando. ¿Qué es eso? Porque cada vez que ha estado en la palestra, la ha liado. Claro, es que no se nos olvide el compadreo que ha tenido con los de Sálvame. Ella está más calladita, más mona dentro de la redacción. Cuando no está, cuando no está. Ella que se quede dentro de la redacción, que está ahí... Ha vuelto, ha vuelto al trabajo y la ha vuelto a liado. O sea, ella todo el tiempo la está liando. Cuando estaba al principio de la redacción, haciéndose fotos con Jorge Javier, haciéndose risitas con el Kiko Hernández, se iba a la clínica López de Ibor y se daba la vuelta entera a toda la valla de la clínica para que la fueran grabando los paparazzis. Y ya por último, le puso el broche a su actuación con lo de el haz bajo la manga y con lo del restaurante que nos pegamos un palo. El Enrique y yo que se nos quedó aquí una carita porque la estábamos defendiendo, buscando ahí las contradicciones de los dos vídeos, no sé qué, y nos quedamos aquí con carita de payaso los dos. Porque es que nos dejó tiradísimos a la gente que la estábamos defendiendo. A colación con esto, si nos estamos quejando, gracias Diana, si nos estamos quejando, por ejemplo, de que no demostramos, María Patiño no demostró lo de los carteles, que sí que esto es un tema gravísimo, no tiene nada que ver con lo de Rocio Carrasco, pero sí es cierto que también nosotros podemos reclamarle, oye, y tú haz en la manga. Correcto. También debe de estar, debe... A todos los que la apoyamos ese día. Por lo menos, por lo menos haber dicho, mira, era un farol, ¿vale? No tengo una bajo la manga o no lo puedo enseñar, cualquier cosa, no que al final lo ha dejado ahí. Y os pregunto, ¿creéis que el hecho de que cada dos por tres Marta Riesco salga a liar la parda no le pueda afectar al canal de Antonio David de alguna manera o a su caché, a su prestigio a la hora de... Yo no sé, de colaborar con marcas y demás. O incluso a ella misma. O incluso a ella misma. Depende como actúe él. Bueno, así debería ser. No sé si le afectará o no, pero... Claro, claro. Así debería ser. Depende como actúe él. De cara al canal de YouTube no lo creo. De cara a la gente quizás sí. Porque la gente también se cansa de este tipo de actitudes. Pero os habéis dado cuenta, por ejemplo, que Telecinco no ha dicho absolutamente nada de esta última brote de Marta Riesco en ninguno de sus programas. Y se podían haber hecho eco, como si hicieron eco en la anterior, ver cuando salió y le ponían el micrófono y tal. Bueno, pero llevan un tiempo... Llevan un tiempo sin hablar de ella, en realidad. Ni de ella, ni de él. Estás estuando cuando lo hace Rocito. Algo pasa ahí. A lo mejor el hecho de hablar de Marta Riesco al final enlazan con el canal de YouTube y no quieren, ¿no? Quizás pueda ser también eso, que no quieran... Darle publicidad. Bueno, pero... Es como ningunearla. Igual que cuando sale su cara o su voz, la censuran. Claro. Y al final, más tarde o más temprano, cuando sean noticias, en plan guttocho, lo van a hacer. O sea, tú imagínate que Antonio David y Marta Riesco se casan. En un año o dos cogen y se casan o se que han embarazado alguna cosa. Van a hablar. No obstante, no obstante, de aquí al fin de semana, en Socialite, que en Socialite sí suelen estar más pendientes de estas cosas, yo creo que en Socialite quizás hablen de esto. Guarda el clip. Lo que pasa es que muchas veces van con atraso. Es una noticia que sabe que no les da prisa, que lo pueden sacar cuando ellos quieran y quizás este fin de semana lo veamos en Socialite. Ojalá. A ver qué es lo que comentan. Bueno, chicos, ¿qué me decís de cómo? Además que ha sido...